Salgo al campo y me dicen jugar brazos, ya se me quedó marcada. Ahora de niño maravilla, pasé a jugar brazos y nada, tratar de hacer lo mejor posible y que ustedes se sientan orgullosos de uno. Usted no se equivoca, es el mismo Alexis Sánchez, pero más locuaz. Salió el ruedo para desmentir al Daily Express que inventó entrevista, donde AS9 dudaba que Inglaterra pudiese ser campeón mundial algún día. Nunca di esa entrevista, creo que es una falta de respeto lo que pusieron en ese diario, porque quedo mal yo y son cosas que nunca dije y nunca di la entrevista con ese diario y me molestó mucho. Aclarado el punto, entregó su versión más entretenida, reconociendo que le gustaría convertir como el matador Salas. Hoy a quien no le gustaría, obviamente que sí me gustaría hacer un gol como Marcelo y nada, algo lindo que a todo jugador chileno hacer un gol aquí en el Wembley es algo maravilloso. Y se dio maña para festejar las celebraciones con su six-pack muscular al viento. Contra el gol al Madrid también me la iba a sacar, pero dije si me la saco me van a empezar a molestar aquí, ay, que soy aquí, que soy allá, pero bueno, me la guardé y no, son momentos del partido que te dan ganas de, no sé, de hacer todo, de sacarte todo y gritar al cielo, es un ejemplo así, o la haces tú. Razones para reír no sobraban, esta imagen estuvo ausente todo el día. Valdivia es cuidado entre algodones por el fisioterapeuta cubano y no será titular por fatiga muscular. En tanto, Arturo Vidal alcanzó a ir al complejo Hive, salir para hacerse un escáner, y el descarte llegó por un desgarro en el aductor de la pierna derecha, peor de lo que anticipaba Gianluca Stetti, médico de la Juve que lo acompañó desde Turín. Una lesión, este partido es importante, lo importante es que se recupere rápido para su club y para la selección. Espero que el equipo, no tan solo los que jugamos en el medio, nos veamos mermados por su ausencia, es un jugador bastante importante que pasa por un gran momento. Pero a San Paoli nadie le cambia su obsesión y para eso trabajó tácticamente con un equipo juvenil sparring del Barnet Anfitrión, que incluyó a su técnico Edgar Davids. Ganar Inglaterra es el objetivo. Es mejor para nosotros pasar un poco desapercibido y que el día del partido nosotros seamos los que tomemos la iniciativa. Obviamente como el entrenador de una selección nacional tiene poco tiempo con los jugadores, pues cualquier partido, en mi opinión, sirve para preparar por el Mundial. Chile quiere ser protagonista el viernes ante la potencia británica. Ambiente navideño que ya comienza a prenderse acá, en la previa al partido entre Chile e Inglaterra. Desde Londres, el informe de Eugenio Salinas.